Monólogos, sin propina monólogos Monólogos, sin propina monólogos Madrugar es un acto infame, muy infame madrugar Madrugar todo el mundo dice, ay no, es que madruguele rinde más el día Ay pendejos, madrugar es un acto miserable De una vez les digo, madrugar es pa' pobres Madrugar es pa' pobres, madrugar es un acto miserable Y les voy a demostrar que tan miserable es Hay alguien aquí que sea desarrollador de celulares No, esos malditos desarrolladores de celulares Inventaron una cosa que le dice a usted cuánto va a dormir Y su vida es un infierno cuando usted lee eso Tu alarma sonará en cuatro horas y treinta minutos ¡Uy no! ¿Qué es esto? Si uno tiene que dormir ocho horas ¿Qué estoy haciendo con mi vida? Me enfermé, estoy muerto en vida No, cuatro horas y media ¡Ay no! ¡Qué horror! Y uno comenta a los chapos Voy a dormir cuatro horas y media ¡Qué miserableza! Ay, veamos memes un rato a ver Muchachos, les voy a decir, les voy a hacer una confesión O sea, me da un poco de vergüenza Pero que quede entre nosotros pues nomás Eh, pa' la ropa muchachos Ya no me sirve la talla que yo tenía antes Muchachos, ya, ya, ya Voy a buscar en la ropa de hombres en los supermercados Y no, no hay ninguna talla que me sirve Y muchachos, me voy pa' la sección de niños Parece un pedófilo, ¿cierto? Amigo, ¿qué? No, estoy flaco Ah, sí, sí, claro No, muy duro Porque la gente, la gente tiene lástima por uno El otro día un, un habitante de calle Me fue a pedir plata Venga, me regala para comida, tengo hambre Y apenas me vio No, si quiere pido pa' los dos Se fue a ir y me dejó dos mil Vea, yo sé lo que es un hambre Ágale, tranquilo Bueno, llegué allá a Tolu Y resulta que desde que llegué al aeropuerto ¿Qué hijo de p*** aguacero? Uno de pobre y muy de malas, ¿no? Yo, marica, ¿pero cómo p*** pa' llegar? A Tolu y está lloviendo Pero llovía, p***, criminalmente Y entonces, claro Empiezan a hacer muchos pozos de agua Y un zancudero P***, todavía tengo aquí algunas marcas Ay, Dios, que ojalá se viera No, no me sube Que estoy como obeso Uy, p***, pero me llenaron de picaduras las piernas Me las conté Tengo 67 picaduras en las piernas ¡67! Y 48 de ellas están entre los tobillos hasta acá Esas tos y p*** me querían dejar inválida Yo me he ido que caminar ¡Ah! 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 Monólogos Sin propina, monólogos Monólogos Sin propina, monólogos No, 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 no Gracias por ver el video.